Let me add some lips, bitches Oh yeah Keep pintándome los sueños en el último video Bienvenidos el miércoles más a mi canal de Youtube Tenía muchísimas ganas de hacer este video Porque últimamente está pegando fuertísimo Una tendencia que me vuelve loca Que son los maxi pendientes Además os llama muchísimo la atención Los pendientes que llevo Porque hasta cuando hago videos de la casa Me habláis de los pendientes que llevo Entonces me habéis pedido que os haga este video Yo estoy encantadísima porque es una tendencia que viene pegando súper fuerte Que es perfecta para la primavera y para el verano Los pendientes de este estilo Hacen que cualquier look cambie completamente Entonces vamos a hablar un poquito De los pendientes que se llevan Cómo nos los podemos poner Os voy a enseñar un poquito de mi colección Para que os hagáis una idea de las tendencias más potentes Y bueno pues un ratito hablando de accesorios Que también viene bien Empezamos por mi tendencia favorita Es un poco loca Y a lo mejor no es para todo el mundo Pero me chifla Este tema de los flequitos Bueno yo tengo unos cuantos Os he traído estos negros No me acuerdo la marca Os los pondré debajo Os los voy a poner así para que os hagáis una idea Cómo queda Son súper bonitos Estos son muy a lo bestia Son muy grandes Pero yo creo que en verano Que llevamos muchas veces Looks tan sencillos Como un vestidito O unos shorts Como una camiseta El ponernos unos pendientes A ser lo bestia Puede cambiar todo Puede ayudar muchísimo Entonces yo De verdad creo que pueden Ayudar totalmente Para que el look sea Súper potente Son guays Estos negros Tengo unos Que me habéis visto Unas cuantas veces En el blog con ellos Que son estos Lo mismo Os pondré el nombre De la diseñadora Porque tiene un nombre Que es totalmente imposible No sé realmente De dónde es esta diseñadora Pero tiene un nombre Difficilísimo No sé si es griega O no sé Bueno el caso Que tiene un nombre Eterno y muy raro Lo pongo abajo Me habéis preguntado Un montón por estos Son mis favoritos Porque además de ser Verdes Tienen los fecos Tienen este toque dorado Es que son una pasada Y al natural Mucho más bonitos Favorecen muchísimo También según con qué Porque claro Hay que tener cuidado Y los veo geniales Podemos hacer Como hice yo En uno de los últimos looks Que me los puse Como coordinándolo Con dos piezas verde Entonces iba todo de verde O podéis hacer todo lo contrario Podéis contrastar De repente lleváis Una camisita blanca Con unos shorts Metéis un bolso rojo O naranja Y los pendientes verdes O sea que no pegue para nada O un vestido por ejemplo Estampado Que tenga alguna cosita verde Y ahí iría conjuntado Pero no tanto Bueno pues estos Son súper chulos De este estilo He visto muchísimos En las tiendas Más pequeñas Más grandes Yo creo que Hay para todos los gustos Los otros que tengo De este estilo yo Son estos Que son del año pasado De H&M Pero bueno Muy guays Naranjas Que es un color Que levanta muchísimo Que favorece Cuando hago así No sé si me veis bien Pascal Me verán bien Se me ve bien Pues estos naranjas Que son muy guays Además lo bueno Que tienen estos pendientes Así grandotes Es que aunque lleves La melena suelta Se te ven Porque es que el problema A mí antes Cuando llevaba pendientes Que me los ponía Tan chiquititos Con la melena No se veían Pero es que ahora Aunque lleve el pelo Suelto así Bueno son tan a lo bestia Que se ven perfectamente Estos son un arco En el ciquito abajo Bueno estos tres Son un poquito La misma idea Y son como la tendencia Más nueva en pendientes Que pues a lo mejor Hace dos o tres años Yo nunca los había visto Y han venido pegando fuerte Cada vez Más Otro estilo Que me vuelve Loca Los pendientes así Como de estras Me parece como de diamantes Bueno pues este estilo Me parece precioso Empecé a usarlos Hace unos años Cuando iba a Fashion Weeks Y de repente ya fue Como me los pongo para todo Al principio era Me los voy a poner Solo para una ocasión especial Tal Pero luego ya Me encantan El momento que te empiezas A ver con pendientes así Cuando no te los pones Te ves como muy sosa Entonces Estos son de blanco Que ahora ya ni existe Y del año pasado Me los puse tanto 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 El otro día se me cayeron Cuando estábamos en Brasil Y se me ha caído Un montón de piedrecitas Que las tengo por ahí guardadas A ver si algún día Tengo paciencia Y las pego Las mando a pegar O lo que sea Pero bueno Tampoco es que no Se nota mucho Entonces me he comprado Estos de H&M Que yo creo que todavía Los hay en la web Online Que son una preciosidad Que además tienen como Un aire ardeco Porque tienen como Un diseño así como Bueno Ardeco Que también quedan preciosos Son un poquito más pequeños Más fáciles todavía Y bueno Los veo perfectos Para el verano Es que de verdad Favorecen un montonazo Otros similares Estos Creo recordar Que también son de H&M Pero no estoy muy segura Estos que son una monada Son más verticales Y estos son de pinza Bueno Mira Los que no tengáis Arrongados los dos Seguro que no tienen agujero Pues mira También hay unos de pinza Que sirven Son una pasada también Muy bonitos Y cuáles más Ah Tengo estos otros Que son también parecidos También creo que son de H&M Es que en estos No me hagáis mucho caso Porque yo en accesorio Soy muy desastre Me compro las cosas Y después no me acuerdo Donde los he comprado Me habéis preguntado Muchísimas veces Por pulseras Por anillos Y es que de verdad Es que no me acuerdo Donde me compro estas cosas A no ser que me las acabe De comprar Yo Me olvido Alguna cosa muy especial Sí Lo recuerdo siempre Pero las otras Y me da pena también Por las marcas Pero es que es verdad Que es que se me olvida Y como no la pongan Aquí pequeñito La verdad es que no me acuerdo nunca más Bueno Estos también son del mismo estilo También son bonitos Me gustan un poquito menos que los otros Pero bueno También son monos También creo que son de H&M De esta colección Me gustan muchísimo Los pendientes Que van como por detrás De la oreja Que te pones uno pequeñito delante Y otra parte por detrás Bueno pues este es uno de ellos Te pones Esto pequeñito delante Esto por detrás Son más pequeños Son más de diario También muy favorecedores Porque claro Los cristalitos estos blancos Siempre dan como mucha luz Y favorecen mucho a la cara Y además tienen este punto De que va por detrás Y es como un poquito más Como rock ¿No? Entonces muy guays Muy guays Esto es muy chulo Otros Que estos tienen como un aire Cotton Club O Belle Epoque Totalmente Hasta Charleston ¿No? Por parte que llevan unos flecos Que son muy guays Después otros que son parecidos Pero ya tienen otro estilo Porque tienen florecitas y tal Que son de Zara Yo en Zara pillo pendientes De este estilo muy chulos Como veis Muchos de ellos son de H&M Zara Hay tiendas así Lo único es Hay que estar buscando siempre Por si acaso sale un modelo maravilloso Porque de repente sale y se va Pero bueno Estos otros Que también me los he gustado un montón Que tienen unas florecitas Son muy románticos Parecen como vintage Y quedan también muy bonitos Yo de verdad Si no estéis acostumbrados A poneros pendientes Os animo a que los probéis Aunque sea poco a poco A lo mejor el primer día No te vas a comprar El más grande y más loco Pero poco a poco Porque es que en el momento Que de repente te ves Te das cuenta hasta que punto Ganas a la hora de vestirte O sea es que todo cambia De repente te pones un vestido Y te metes en el cacho pendiente Como por ejemplo en este caso Y es que Otro mundo Todo cambia Dorados Dorados a la bestia Vamos a empezar por ejemplo Por estos mismos Que son También son de Zara Ay se me ha liado Pero bueno La cosa es algo así Es que se me ha enganchado Por no sé en dónde Y ha cambiado la forma Bueno Estos son de Zara Son así Pero no sé por qué Este se me ha cambiado de sitio Bueno Este es de Zara Muy guay También De otro estilo totalmente diferente Son unos aros Metidos dentro de otros aros Grandes, pequeños Y tienen como muchísima vida Ellos solos Porque cuando te mueves Se mueven contigo Y quedan muy chulos Aritos dorados Seguimos con los dorados Estos No sé si son de Perfouard Creo que son Son como nada Como una especie de tira Enredada sobre sí misma Y son muy chulos también Bueno Antes de que se me olvide Estos que llevo cuestos Que son de H&M De la colección Ay Coachella Que tiene la estrellita Que son muy guays También Me gustan mucho Estos otros Que son como muy Ochenteros Son como dos Maxi pastillas O botón Maxi botones Redondotes Así Que tiene su punto También Se llevan mucho También ese estilo Grandes Y cerca de la oreja Como estos Por ejemplo Estos que me gustan mucho Que me los habéis visto En algunos vídeos Que son Muchos aritos Así Que son Como muy navideños Diría yo Y también son muy guays O sea Otra opción Es este tema De pendiente dorado Grandote Ah bueno Tengo más para aquí Estos me los pongo muchísimo Yo creo que son los que más me he puesto Cada vez que los saco Me los preguntáis Son de Zara Lo que pasa es que son de Zara Yo creo que ya del verano pasado O sea A ver si los vuelven a sacar Porque son chulísimos Estos Son Unos aros Lo que pasa es que es una versión Diferente del aro Porque lleva esta especie de Además es un metal así Que está como trabajado a mano Da la sensación No estarán trabajos a mano Pero bueno Como deforme Y es muy guay Favorece mucho También Y súper ligeros Que a veces agradece Porque Todo hay que decirlo Después de una fashion week Que me pasé poniéndome estos Casi todos los días En Nueva York Terminé con Yo creo que La oreja me creció Como un centímetro de largo Seguro Seguimos ahora Con Aros dorados Los aros dorados Son una buena opción Para eso que decía yo antes Para la gente Que no está acostumbrada A llevar pendientes grandes Pero que Le apetece animarse Y bueno Pues una buena manera Es empezar por los aros Así grandotes Porque son finos Y al mismo tiempo Son grandes Sin ser grandes No sé si me explico Entonces Yo empecé por ahí Por los aros Y después me fui animando Me fui animando Me fui animando Además Realmente no tienes que combinarlos O sea El tema de los aros Te los pones con todo Y te va a quedar genial Genial con todo Yo tengo muchísimas versiones Más grandes Más pequeños Por ejemplo estos También de Zara Voy a ponerlos para aquí Que hacen menos ruido Estos de uno de 50 Que son pues eso Como Sí, estos sí que son Como hechos a mano De uno de 50 Que son chiquititos Más chiquititos Muy monos Estos que la verdad Es que no me acuerdo De dónde los he sacado Que son muy guays No sé si se verán Después los enseño de cerca Están muy chulis Y muy parecidos a estos Tengo por ejemplo Estos otros Que Qué desastre soy No sé si son de No sé de dónde son Bueno Que van de ancho a estrecho Muy monos Son sencillos Pero tienen un puntito Y los últimos que tengo así Aún no tengo dos más Tengo estos Que son de Alessandra Magna Que es una diseñadora De joyas francesa Que tiene cosas bonísimas Y que vende León Marché Tiene cosas muy bonitas Como por ejemplo Estos pendientes Que son parecidos A los otros de uno de 50 Y ya para terminar Con el tema Aro dorado Aunque no Estoy viendo otros más Estos Ah y os pondré la marca Porque esto también Es una diseñadora Francesa También la conocí Durante la Fashion Week Que hace cosas preciosas Estos tienen unas bolitas verdes Muy bonitos Los tengo parecidos también Con otra forma Muy chula Con colorines Y los últimos que tengo así En dorado Son Estas bolitas Que son un poco similares A las otras bolitas Que os enseñé Tampoco me acuerdo De dónde son Qué desastre Lo que voy a hacer esta vez Os voy a poneros Lo que me acuerde Pero sobre todo Os voy a buscar pendientes De este estilo Que a mí me gusten Y os pondré los links A los que están ahora mismo en venta Para que realmente os ayuden Bueno pues estos son así Un palito con una bolita Creo que son de Parfum Pero no estoy segura Y también son muy chulos Porque son finos No son muy grandes Pero bueno De ese toque de pendiente grande Y de dorado Que siempre ilumina al rostro Después de haber visto Tema flecos Después vimos el tema Estras Después hemos visto El tema dorados Después hemos visto Los aros Y no quiero olvidarme Del color ¿No? Porque sobre todo ahora Es que es importantísimo El poder Jugar con los colores Para conjuntarnos O para desconjuntarnos Porque yo como os comenté Antes con los verdes La mayoría de las veces Algo lo contrario Me pongo pendientes Que no pegan para nada Porque cuando veo Que el look Me pide algo más Y a lo mejor No me apetece Pues meter yo que sé Un bolso de color O tal Porque en verano Soy muy de bolsitos de mimbre Que de eso Ya hablaremos En otro vídeo Pues de repente Dijo pues ya está Digo pues ya está Unos pendientes así De color Me van a dar ese toque Que yo quiero Entonces Os voy a enseñar Algunos que tengo muy bonitos Que son Estos que tienen un toque Es que es un azul No sé Como se llama este azul Pero bueno parece Un azul agua O algo así Y no recuerdo La marca ¿Qué miras con esa cara pascal? Es que es verdad Me da muchísima rabia Porque me los mandan O me parecen Una preciosidad De pendientes Y es que no me acuerdo De la marca Las cajitas no las guardo Porque si no No tendría espacio Para todo Y bueno El caso es que tengo Estos pendientes Que son maravillosos Que son totalmente De sevillana De piedras Semipreciosas Y me parecieron Una Preciosidad Y también son muy bonitos Para jugar con el tema Del color Y unas que sí que tenéis Ahora en mi tienda Porque me las acabo de comprar Más bien Los metí así Un día que estaba Mi madre comprando Dije Mamá No meto estos también En mango Son estos doraditos Con rosa Son una preciosidad Me gustan muchísimo Son muy largos Me gustan mucho Los pendientes muy largos Y bueno Son muy guays No sé Y además el rosita Me gusta muy gollón Para el verano Creo que es el color De esta primavera Verano Que más viene pegando fuerte O sea que son perfectos Otros más De color Estos son muy originales Porque tienen una mezcla De tres tonos El negro, el verde Con el amarillo Y ya está Tiene un poquito de blanco Creo Bueno, tiene un strass por ahí Y bueno, pues también Son como muy divertidos Porque tienen colores distintos Y yo qué sé De repente te pones Una camisa estampada Que dices Ah, no me va a pegar No, bueno, pues pega Queda genial La mezcla esta Un poco inesperada, ¿no? Entonces yo qué sé Yo estos mismos pondría Como una camisa estampada Por ejemplo Y una mini faldita vaquera Básica me va a matar de calor Porque dice que si abrimos la ventana Se va a oír los ruidos Yo digo que da igual Que es que voy a salir sudando De algún pollo Pero bueno O sea, si me vais brillando Ya sabéis por qué hice Porque estoy aquí como a 40 grados Más pendientes para este verano Que nos vamos a pasar genial Poniendo los pendientes de locas Plateados Me compré el otro día Estos pendientes Porque me hicieron mucha gracia De luego me los puse eso un día Pero bueno, yo qué sé Igual de repente me da por ahí Y me los pongo muchísimo Son estas caritas Son como muy Artísticos Son como muy artísticos Porque yo qué sé Parecen dos esculturas Me gustaron mucho Después tengo así como Que parecen hojas Y más pegados A la oreja Que tengo por ejemplo Estos Que van así pegaditos Que hay gente que le favorece mucho A mí me favorece más Cuando cuelgan Pero bueno Yo os apuesto Porque hay gente que a lo mejor Le pega más este aire Y son muy guays Así Pegaditos Creo que estos son de Pisis Estos otros que creo que también son de Pisis Muy monos Estos otros que mira Ya decía antes La gente que no tiene agujero Bueno pues estos también son de Pincita Son más chiquititos Quedan guays Para el día a día Yo creo que todos estos pendientes Que os estoy enseñando No son pendientes para llevar en plan Ah me los compro para ir a una boda No Yo pienso que Unas zapatillas Y un vestido Quedan genial Como unos pendientes A lo bestia Siempre me gusta este juego De contrastes Por supuesto Para ir arregladísima También queda muy bien Este tipo de pendientes O a lo mejor Una cosa más sencilla Justamente Lo contrario Pero para el día a día Yo apuesto muchísimo Por sandalias O por zapatillas De deporte Bueno deporte Tipo sneakers Y así Con pendientes Que parecen muy arreglados Es que queda muy bien El juego de contrastes Y luego Los últimos que tengo para enseñar O sea siempre han Bueno digo plateados Y grises Y este tiene también Como un toque oro viejo Son estos aros Que son también Como un aros retro Que son muy guay Porque están hechos Como de una especie de masilla Y bueno Me gustaron muy bollón Y no puedo Tengo Tres agujeros aquí Que estoy muy orgullosa Porque me acabo de hacer El tercero Y aquí tengo uno Pero en breve Habrá más Cuando deje tener Este todo infectado Pasaré esta oreja Y así puedo dormir Porque si no No puedo dormir Ni de este lado Ni de este lado Entonces por ahora Tenemos aquí Pero entre poco Tendremos más aquí Bueno ¿Por qué os cuento esto? Porque me gusta muchísimo El Me llevo de viaje Este tipo de historias Que me monto yo Que los hago así En cartoncito O en tela Que también queda muy mono Y meto aquí Montones de pendientes Pequeñitos Que no pegan Ninguno con ninguno Están desparejados Me gustan largos Otros más cortos Más grandes Más chiquititos Que cuelguen Y entonces lo que hago Es combino entre ellos Me pongo Por ejemplo Ahora mismo yo Aquí una bolita Aquí llevo una cruz Y a lo mejor Me pongo aquí Un aro dorado Y aquí me pongo Un pendiente Redondito dorado Que no tenga nada Que ver unos con otros Bueno pues Hago este tipo de mezclas Y me gusta mucho Jugar con ellos Yo creo que para los que no seáis De pendientes grandes Os aconsejo Que juguéis con los pendientes Que no os pongáis los mismos Y que a lo mejor yo que sé Solo os pongáis aquí Un aro grande Y aquí un chiquitito Pero este tipo de mezclas Queda súper potente Otras tonterías Con las que suelo viajar Son este tipo de cositas Que así no lo veréis Pero bueno Lo veréis bastante cerca Después que te enganchas Así en la oreja Ups A ver si lo consigo No lo voy a conseguir Es que lo estoy haciendo al revés Hemos repetido durante una hora antes Llevamos ensayando toda la tarde Y Ibai no me entra Ay además me despeino Ay que daño me estoy haciendo Bueno el caso es que Cuando tienes un espejo delante Es que lo estás dándome abajo Bueno El caso es que esto Puedes ponértelo por aquí abajo Bueno no me va a salir Un desastre Estas cositas que te pones Aquí arriba O por aquí en medio Que son mini pendientitos Que te enganchas Y no hace falta que tengas agujero Pero bueno Puedes jugar con un make De ellos Punto por ejemplo Yo aquí que tengo más Pues me lo pongo aquí arriba Y me mola muchísimo Pues tengo algunos Como este Este que es muy similar O este que tiene unos Estrellitas Y otros pendientes Que me encantan Que también me suelo llevar Son estos que Suben por la oreja Que te lo pones así Y como que te está escalando La oreja Queda muy guay De este estilo tengo este Y tengo por ejemplo Este otro Que además de subir por la oreja También cuela Y todo este tipo De pequeñas cosas Para combinar Están muy guays También tengo estos Que son para ponerte Lo que decía antes En la parte de atrás En la parte de adelante Llevas un pendientito Y detrás de la oreja Engachas esto Y la verdad es que Realmente no se venden sueltos Soy yo Que voy perdiendo O sea O separando Los deshago Y luego guardo los trozos Y monto yo el pendiente Como me gusta A veces me preguntáis ¿De dónde son los pendientes? Y digo Es que es una mezcla De este De no sé dónde Este De no sé dónde Este Monta un lío El caso es que Este tipo de cosas Da muchísimo juego Y los últimos Que veo por aquí Que me quedan Y ya hemos acabado Son estos Que saqué el otro día Que os encantaron Que son de hace mil años De blanco también Y que son también De ponerte La perla está por delante Y esta cosa por detrás Y la conclusión De todo esto es Tenemos Que pasarnos Los pipas Este verano Con los pendientes Tanto pequeños Como grandes Como dorados Como de color Porque nos cambia Totalmente el look Nos favorece muchísimo A todas Aunque digáis Que no os quedan bien Os quedará bien seguro Y tenéis muchísimas versiones Y tenéis que Tener Pendientitos Y decir A ver cómo combino Esto con esto Con esto Y pasaroslo pipa Un beso enorme Espero que os haya encantado El vídeo Que os lo hayáis pasado Súper bien Y además que Os inspire Para vestiros cada día Y para iros de compras Y a la hora de iros de compras Mejor dicho Ya sabéis Que nos vemos aquí Todos los miércoles A las 8 En BartabacTV Y que Estaría genial que os excluyérais Para no perderos ninguno Y todos los días Por el blog Que soybartabacmod.net Tenéis looks Súper chulos Con todos estos pendientes En el blog Y redes sociales Que soy Bartabacmod Nos vemos muy pronto Porque nos vamos de viaje Por ahí y por allá Y como siempre Os vendréis conmigo Un besazo Do you like my accent It's not real The fact is It took a lot of practice Spinning off my axis Land in their own venus You think I am a genius